En el programa de hoy, el Vaticano publica la lista completa de participantes en el sínodo de la sinodalidad. Teólogos, religiosos y periodistas de América piden la liberación de Monseñor Rolando Álvarez y sacerdotes encarcelados por la dictadura de Daniel Ortega. Este domingo se cumplen 70 años de la llegada del Opus Dei al Perú. La Virgen de Guadalupe es la madre de todos los sacerdotes, destaca el Cardenal Robert Sará al culminar su visita a México. En Sri Lanka, a pesar de los años de impunidad tras atentado en Pascua, la iglesia sigue siendo mediadora de paz. Y Natalia, acabando una semana. Así es, Edi, es un gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Edi Rodríguez Morel. Yo soy Natali Paredes. Empezamos las noticias desde el Vaticano, contándoles que la Santa Sede publicó la lista de participantes en el sínodo de la sinodalidad a realizarse en Roma en octubre próximo. El sínodo de obispos es una iniciativa del Papa Francisco en torno a la doctrina católica, donde el protagonista es el Espíritu Santo. Al respecto, el Santo Padre ha precisado que el sínodo no es un parlamento o un senado donde nos ponemos de acuerdo, sino una expresión de la iglesia que camina junta para la realidad, con los ojos de la fe y con el corazón de Dios. Hay que decir que el proceso de organización del sínodo no ha estado exento de controversias. Ahora le presentamos la lista de participantes. Proveniente de Centroamérica, ha sido invitada la hermana nicaragüense Sisquia Valladares, conocida como la monja tuitera, profesora y periodista radicada en España, cofundadora de iMission, una organización que apoya la presencia de la iglesia en el mundo digital. Así como la hermana Sisquia, más de 50 mujeres participarán como miembros votantes en la asamblea del sínodo programada en el Vaticano. De Latinoamérica participará el cardenal jesuita peruano, monseñor Pedro Barreto, primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana y presidente de la red eclesial Panamazónica desde 2020. Casi un tercio de los 364 delegados con derecho a voto en la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos fueron elegidos directamente por el Papa Francisco. De los obispos norteamericanos escogidos por el Santo Padre destaca el cardenal estadounidense Wilton Gregory de Washington, D.C., el cardenal Sean O'Malley de Boston y el cardenal Robert McElroy de San Diego. El jesuita James Martin, cabeza visible del lobby LGTBI dentro de la iglesia, partidario de que se cambie la fe y la moral católica sobre la homosexualidad, también está entre los elegidos del Papa Francisco para participar en el Sínodo de Obispos. Por parte de Europa, los obispos alemanes que participan en la Asamblea incluyen al presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, el obispo George Betzing de Lindbergh, así como el cardenal Gerhard Ludwig Müller, ex-prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. También participará el obispo Stefan Oster de Passau, uno de los cuatro obispos alemanes que votaron hace poco para bloquear el financiamiento de la próxima etapa del controvertido proceso de reforma sinodal alemán. El subsecretario del Sínodo, Monseñor Luis Marín de San Martín, brindó un detalle del perfil de los participantes durante la presentación de los asambleístas en el próximo Sínodo de los Obispos. Escuchemos lo que dijo Vatican News. Es un Sínodo de los Obispos, por eso la mayoría son obispos, pero hay un porcentaje de no obispos elegidos, presentados por las siete conferencias episcopales continentales, 20 nombres cada una, de los cuales el Santo Padre ha elegido 10. Son 70 miembros no obispos a los que hay que añadir los de nombramiento pontificio. Vemos que también el Papa puede nombrar y nombra por propia iniciativa una serie de personas que normalmente eran obispos siempre, todos obispos. Ahora no son solo obispos, hay también en este grupo no obispos. Y esta semana el Papa Francisco se reunió con el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, en una audiencia privada en Casa Santa Marta. Clinton llegó acompañado por varias figuras estadounidenses, incluido Alex Soros, hijo de George Soros. Según la oficina de Clinton, el expresidente agradeció al Santo Padre por todo lo que ha hecho por la Iglesia y el mundo. Por su lado, Alex Soros es el nuevo presidente de Open Society Foundation, una fundación filantrópica iniciada por su padre, que financió iniciativas para legalizar el aborto en Irlanda, Polonia, México y otros países tradicionalmente católicos. Esta red también financia campañas para cambiar las prioridades políticas de los católicos estadounidenses y aprobar la legislación a favor del aborto, como una prerrogativa electoral en Michigan, para declarar esa práctica como un derecho constitucional. Y ahora les contamos que en Guatemala, ante la suspensión del anuncio de los resultados de las recientes elecciones presidenciales, los obispos del país pidieron a la autoridad electoral atender lo antes posible las impugnaciones presentadas, y así se asegura y contribuya a la transparencia y al fortalecimiento del proceso electoral, para que no haya dudas entre la ciudadanía sobre su honorabilidad y apego a la ley. Hay que decir que, según los prelados, la participación de la ciudadanía en las elecciones del 25 de junio se realizó dentro de las normas de respeto y emisión libre del voto. Los obispos de Guatemala finalizaron su comunicado señalando que el entrampamiento de amparos y contraamparos puede pervertir el sentido de las elecciones. Y en México, en su visita por primera vez a América Latina, el Cardenal Robert Sará, conocido por sus libros en defensa del sacerdocio y la pureza de la doctrina católica, dijo que el sacerdocio es único y advirtió que ningún concilio ni ningún sínodo puede inventar un sacerdocio femenino. Más información de la visita del Cardenal Africano a México con nuestro corresponsal Diego López Colín. México recibió al Cardenal Robert Sará, quien es prefecto, emérito, el Dicasterio para el Culto Divino, y también para la disciplina de los sacramentos, quien a su llegada a México dijo estar muy contento de por fin conocer a la Virgen de Guadalupe. En su visita también dio cinco consejos para que las personas puedan afrontar la crisis de fe que viven los católicos. El Cardenal Africano estuvo en el país del 24 de junio al 4 de julio. Durante estos días tuvo diferentes actividades de formación y encuentro, tanto con sacerdotes como con laicos. Uno de los momentos que más generó la expectativa fue la visita a la Insignia Nacional Basílica de Guadalupe para conocer a la Virgen del Tepeyac. El purpurado confesó a Asi Prensa que había escuchado hablar mucho de la Virgen de Guadalupe y había observado varias imágenes, pero le dio una gran emoción estar frente a ella y sintió la misma felicidad que un hijo tiene al ver a su madre. En otro momento de su visita ofreció la conferencia magistral Testigos de la Verdad en un mundo de crisis, en donde consideró que el hombre moderno ha iniciado una terrible guerra contra Dios, por lo que es importante dar una batalla espiritual. En este sentido, le dio consejos al gran auditorio que se dio cita para verlo. Estudiar más la palabra de Dios, mantener una oración constante, desarrollar una vida interior, hacer silencio más a menudo para escuchar lo que Dios tiene que decir y finalmente disciplinar la mente y el corazón para la lucha interior. Reporto para EWTN Noticias, Diego López. Y sobre la frente a la libertad religiosa en Nicaragua, más de 80 teólogos, religiosos y periodistas de toda América firman un comunicado de solidaridad con la Iglesia Católica Nicaragüense. Aquí se destaca que desde abril de 2018 en Nicaragua se ha revelado la determinación del pueblo de exigir democracia, institucionalidad y justicia. El comunicado cita el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU, el cual ha señalado crímenes de lesa humanidad por parte del Estado nicaragüense. De esta forma se demandó una vez más la liberación de Monseñor Álvarez y de otros sacerdotes encarcelados. También pidieron el fin de la persecución contra las congregaciones religiosas. Además se expresa de respaldo con los líderes de la Iglesia expulsados, como es el caso de Monseñor Silvio Báez, arzobispo auxiliar de la Arquidiocesis de Managua. Todos amenazados o forzados a abandonar el país. Finalmente se hizo un llamado a brindar acogida humanitaria a los migrantes nicaragüenses, a proteger a los apátridas y a liberar a los presos políticos. El texto fue publicado este 6 de julio en Twitter por el exprisionero político y fundador de la Fundación Libertad, Félix Maradega. El Opus Dei está de aniversario en el Perú. Este domingo 9 de julio se celebra el 70 aniversario de la primera presencia de esta familia espiritual en tierra peruana. Estamos en la línea con Ana Luisa Acosta, que es coordinadora de la Oficina de Comunicaciones de Opus Dei en el Perú para conversar al respecto. Bienvenida, Ana Luisa. Gracias. Muy amable por la invitación. Un gusto estar aquí. Ana Luisa, hay mucho que celebrar. Sí, sí, así es. Hay mucho que celebrar. Este domingo, como tú bien lo has dicho, se cumplen 70 años de la venida del Opus Dei, de la llegada del Opus Dei al Perú. Me gustaría contarte un poquito cómo fue esta, por favor, dura del padre Bota, que es un sacerdote español que además era ingeniero y que emprendió esta aventura nuevamente de venir al Perú confiando plenamente en la misericordia de Dios y llegar a poner la obra acá, a iniciar lo que es el mensaje de San José María en el Perú. Ya él conocía a algunos peruanos que habían ido a estudiar a España, que tuvieron la oportunidad de conocer la obra allá, y incluso el arzobispo de Lima y el cardenal de Arequipa le habían pedido a San José María dos años antes, San José María Escribá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, que vinieran y trajeran la obra al Perú porque habían conocido, como te digo, el mensaje tan real y tan oportuno y tan actual de San José María. Y es así como se concreta dos años después con la venida del Padre Bota, quien, como te dije, vino casi sin dinero, arriesgándolo todo y dejando todo en el Perú. Algo que me impresionó mucho, que leí una vez de Mons. Gerardo de Balaguer, es que les daba una charla, un grupo del Opus Dei, y decía ustedes pueden fundar universidades de prestigio mundial, pueden lanzar grandes revistas, pueden ser personas muy hábiles en la fundación, gestión de instituciones, pero si para eso descuidan la oración, no son de los nuestros, son del enemigo. Me parece muy interesante esa idea. ¿Podrías comentarla? Sí. El mensaje de San José María se concretaba básicamente en la santificación de tu vida ordinaria. Pero una vida diaria que implica tener mucha presencia de Dios sin oración es bien difícil de seguir adelante. Si tú no conversas con tu padre y no tienes ese vínculo que lo trabajas todo el tiempo, finalmente te quedas en lo terrenal, en lo material, vas a ser quizás exitoso en tu trabajo, pero no le vas a dar esa finalidad trascendental a lo que haces. Vas a tener esa visión sobrenatural sobre cada cosa que haces, ese amor de Dios, de vivir tu vida como Jesucristo. San José María Escribá de Balaer, el santo del ordinario, lo que trataba era de transmitirnos que la imitación de la vida de Cristo no es algo que se debe dejar a los sacerdotes, a las personas que viven una vida dedicada íntegramente a la oración, sino que tú puedes hacer oración desde tu trabajo. Cuando estamos trabajando ahora mismo, estamos haciéndolo bien porque estamos teniendo la mirada de Cristo y la mirada de la Virgen en cada momento de nuestras actividades. Y si logramos ver así las cosas, vamos a generar una felicidad plena de nuestra vida aquí para luego tener una vida eterna al lado de Él, al lado de Cristo. Muchas gracias, Ana Luisa Costa, por haber estado con nosotros. Enhorabuena por el aniversario. Gracias a ti y nada, yo solamente decirles como últimas palabras que visiten la página web del Opus Dei, es www.opusdei.org y ahí van a encontrar muchos recursos. Si quieren contactarse con nosotros, también hay un correo electrónico ahí, pero sobre todo a usar todos los recursos que hay para tener esta relación con Dios en su día a día. Gracias. Hacemos una pausa y al volver, en Sirlanca, a pesar de los años de impunidad tras atentada en Pascua, la iglesia sigue siendo mediadora de paz. Le presentamos a Prueba de Fuego, estreno musical de los Ascois sobre el amor auténtico en el matrimonio. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En Sirlanca, a pesar de cuatro años de impunidad tras atentado en la fiesta de Pascua, la iglesia católica sigue siendo mediadora de paz. Nicolás García, de WTN Noticias, nos cuenta. Así quedó la iglesia de San Sebastián, Sirlanca, luego de las explosiones en Pascua de 2019. Hasta hoy se desconoce a los autores del atentado. En ocho diferentes lugares de Sirlanca, en simultáneo, individuos no identificados hicieron explotar bombas. Se suicidaron con ellas. La iglesia de San Sebastián está en Negombo, una de las ciudades más importantes al oeste de la isla de Sirlanca. Bombas explotaron en el santuario de San Antonio de Cochicade, en la iglesia de San Sebastián de Negombo, en la iglesia protestante de Sion, Baticaloa y en otros cinco hoteles de lujos de la capital Colombo. El atentado dejó más de 250 muertos y alrededor de 450 heridos. El arzobispo de Colombo pidió a los católicos no tomar represalias, más bien ser agentes de paz en medio del dolor. Por un lado tenemos que ayudarlos a reconstruir, darles fuerza espiritual y psicológica. De otro lado tenemos que ayudar a los sobrevivientes a reconstruir sus vidas, a todas las personas afectadas. En otro lado tenemos la necesidad de reconstruir las estructuras que fueron destruidas. Desde entonces, cada año la iglesia y los ciudadanos piden justicia al gobierno, pero siguen sin respuesta. Sri Lanka vivió una guerra civil durante 26 años, desde 1983. El conflicto se dio entre el gobierno y un grupo paramilitar por la exclusión del pueblo tamil que en su mayoría profesa el hinduismo. En el gobierno de mayoría étnica singalesa se profesa el budismo. Singaleses y tamiles estaban enfrentados por sus diferencias étnicas. Los singaleses en el poder oficializaron su idioma dejando de lado a los tamiles. Normalmente el budismo es una religión muy pacífica, estamos muy acostumbrados, ¿verdad?, a la religión de la armonía, a la religión del equilibrio. Pero justo en Sri Lanka los singaleses, que es un grupo étnico budistas, es un grupo muy, muy extremista que ya lleva más de decenas de años alimentando el nacionalismo, como reacción a este grupo budista tremendamente extremo que está muy difundido en Sri Lanka, tenemos las minorías hindúes y musulmanas que también se han radicalizado muchísimo. Al finalizar la guerra civil, Sri Lanka quedó en grave crisis social y económica. Las divisiones étnicas estaban muy marcadas. Las denominaciones religiosas, fuera del budismo, pasaron a ser desplazadas. La iglesia católica se llevó la peor parte. Tanto en el pueblo singalés como en el tamil hay fieles cristianos. María Lozano, directora de Comunicación Internacional de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, nos cuenta el papel de la iglesia en medio del conflicto. La iglesia ha tenido un papel muy importante. En los últimos dos años la crisis económica en Sri Lanka es muy, muy fuerte. De hecho, es uno de los países que ha tenido que presentar impago de deudas. Es un país con una inflación del 80%. Hubo unas revoluciones el año pasado, no sé si se acordarán, tremendas, entre abril y mayo, que incluso derrocaron el gobierno por falta de la gente salió a las calles a protestar contra la falta de respuesta del gobierno a una crisis económica muy, muy fuerte. Y la iglesia ha sido una de las que más se ha ocupado también de ayudar a los pobres, a los más abandonados. En Sri Lanka, de los más de 43 millones de habitantes, el 71% son budistas, el 12% son hindúes, otro 9% son musulmanes, el 7.5% son católicos y el resto profesan otras religiones. La iglesia católica en Sri Lanka cuenta con 11 diócesis. En enero de 2015, el Papa Francisco canonizó al primer santo de Sri Lanka, el padre José Vaz, un sacerdote misionero que reconstruyó la iglesia católica en el país a inicios del siglo XVIII. Pues como siempre nos pasa en estos países donde la iglesia está tan amenazada, donde la situación no es fácil, donde existe una discriminación a veces también social por motivos religiosos, las iglesias están llenas de gente porque la fe la viven como algo muy propio, porque no están acostumbrados a la comodidad ni a la dejadez. La gente que realmente tiene fe en estos países es porque profundamente la vive. El 21 de abril último, la iglesia de Sri Lanka conmemoró el cuarto aniversario del atentado que destruyó tres iglesias católicas. Hoy, el santuario de San Antonio está completamente restaurado y recibe a cientos de fieles de Sri Lanka y los peregrinos que vienen de todas partes del mundo. Continuamos con más noticias y les contamos que hace poco los Ascoy, familia peruana que evangeliza a través de la música, estrenó nuevo videoclip A Prueba de Fuego. Veamos una parte. Amor, 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 amor que comenzó en un aguacero, amor que al tiempo malo le inventa un aire bueno, amor a prueba de fuego. Ahora los Ascoy nos contarán más sobre su estreno musical Luis Enrique, Mari y Luis Enrique Jr. Qué gusto tenerlos con nosotros en EWTN Noticias. Nathalie, es un placer inmenso poder compartir contigo y con todos los amigos de EWTN Noticias. Y bueno, efectivamente, A Prueba de Fuego es uno de los estrenos más queridos y esperados por nosotros en este año, no solamente porque refleja lo que para mí es el principio del principio de los Ascoy, sino también por dar un testimonio muy lindo de un amor que puede superar varias adversidades y que es aquello a lo que nos llama Jesús. ¿Y qué los inspiró a crear A Prueba de Fuego? Eso vino por mí. Bueno, te cuento. A Prueba de Fuego es parte de una trilogía de canciones que se llama Latidos. Tres canciones sobre la misma temática. El amor humano, primero fue parte de mí, la canción de Mari, que habla más bien de una decepción amorosa. Luego Luis, mi mejor canción, la canción de un típico recién casado. Y A Prueba de Fuego ya viene de mi parte, una canción que le compuse a mi esposa el año pasado cuando cumplimos 30 años de matrimonio, nada menos. ¡Guau! Y justamente lo que vemos en el videoclip es su boda, les Enrique con Lida, que es su esposa, que por cierto es la manager también del grupo. Y ustedes llevan años de casados y sirviendo a Dios como familia. ¿Qué consejos les darías a los novios que están por casarse? Ah, bueno, entre los jóvenes hoy en día está el dicho ese, mejor no te cases, mejor así no más, porque si te casas más bien se complica todo, se malogra todo, mejor es una unión abierta, libre, entre comillas. Bueno, la idea es transmitirle a la gente joven en particular que matrimonio es un regalo de Dios, es una institución que nace prácticamente con la humanidad y que no hay que tenerle miedo, todo lo contrario. Más bien cuando uno se casa por la iglesia, se abre a la gracia, Dios derrama una gracia especial en los esposos, en donde ya nos permite irnos convirtiendo en una sola carne, ¿no? Así es, qué hermoso todo lo que nos comentas, Luis Enrique. Y ustedes se dedican como familia a la evangelización a través de la música al 100%. ¿Se puede vivir de la música? ¿Es posible? Yo creo que sí y no al mismo tiempo. Nosotros vivimos, siempre lo decimos, de la misericordia de Dios, porque de la providencia de Dios, perdón, me he confundido ahí de término. Yo creo que Dios se ha ido manifestando de diferentes maneras para que podamos seguir en este camino de la evangelización musical y digital y al mismo tiempo poder ser sustentables. Como digo, es un sí y un no. Como quizá es un poco cuesta arriba dentro de todo lo que es competir y con el mundo secular y el mundo cristiano y todos los grandes números de streaming, pero creo que tenemos los recursos como para poder tener buenas canciones y buenos videos. Así es, Mari. Amigos, y de los Ascoy, ¿cómo pueden hacer nuestros televidentes para ser enterados de las novedades que se vienen para ustedes? Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Bueno, empezamos por lo clásico Facebook, Instagram. Tenemos una cuenta de TikTok también. Nuestro canal oficial de YouTube, donde están todos nuestros videos oficiales, habidos y por haber. Recientemente, aparte de la cuenta de Twitter, nos instalamos una cuenta de threads. Estamos en todas. Desde el día de ayer hasta hoy tiene más o menos unos 800 miembros de la comunidad, seguidores. Pero claro, sobre todo a través de nuestras redes sociales puedes enterarte de todas las novedades, de toda la música, de todos los videos que vamos haciendo. Y por supuesto, en la plataforma Patreon, que es nuestra plataforma de patrocinadores, puedes enterarte de todo esto antes que todos los demás. Amigos de los ASCOI, muchas gracias por haber estado con nosotros y que Dios siga bendiciendo su ministerio de evangelización. No, gracias a ustedes, EWTN Noticias, por permitirnos este espacio y gracias por todo el apoyo que brindan, no solamente a nosotros, sino a toda la música católica. Bendiciones. Nati, la canción de los ASCOI, a prueba de fuego, ya está en todas las plataformas digitales. Así es, Edi. Y nos despedimos escuchándola. Hasta el lunes. No somos ni perfectos ni distintos Tan solo decidimos no rendirnos Amor, amor, amor que comenzó en un aguacero Amor que al tiempo malo le inventa un aire bueno Amor, 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 amor que sigue aquí puro y sincero Amor que siendo humano le pertenece al cielo Amor, 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 amor a prueba de fuego